María Lola Aristide, soy la hija del coronel Mintro y un poquito que con Palomino contamos la parte romántica de la obra. Bueno, esto Aristide es un personaje súper complejo, pero estoy muy feliz de que se me ha dado esta oportunidad. De hecho, creo que tiene bastantes fortalezas y muestra un poquito bastante lo que refleja nuestra sociedad, poner extra coraza ante la vulnerabilidad, estos cambios, infecciones que tiene a lo largo de la obra, porque Aristide es un personaje que mantiene bastante suspenso, que tiene algunas revelaciones por ahí, así que yo creo que tiene que venir a ver la obra para que vean todo este maravilloso sentazo.